Bueno, hola hola a todos mis suscriptores de mi canal, hoy vengo por aquí para hacerle un shampoo para esas personas que se les está cayendo el pelo, como que se te empieza a caer el cabello, se empieza a poner fino, se empieza a poner delicado, este shampoo lo comencéis a hacer yo después que mi cabello empezó a caer y yo lo hago a mi forma y creen que esto es maravilloso. Esto es para esas personas que tengo en mi canal y además para el mundo que esto si quita la caída del cabello, entonces vamos a comenzar con este shampoo que yo tengo aquí que es un shampoo transparente que no tiene ningún alcohol, no contiene ningún químico, tiene que ser un shampoo que no contenga químico, entonces le vamos a poner la rama de romero, no puede faltar, el romero es súper bueno, le vamos a poner cebolla morada. Y lo vamos a dejar por más o menos 48 horas por 3 o 4 días tapadito en un lugar oscuro para que empiece a soltar los químicos de la cebolla, lo que tiene. Aquí le estamos poniendo una raíz de cúrcuma que es muy buena, natural para la inflamación del cuero cabelludo, que también puede caerse el cabello por eso, por muchos motivos se puede caer el cabello. Entonces le vamos a poner una rajadita de canela también y si tiene mal olor, no tiene mal olor de ningún tipo, yo me hago mi cabeza y después me pongo mi acondicionador que es de la misma marca y no me tumba el cabello, no me deja mal olor en el cabello. Y por aquí le vamos a poner unas ramitas de cola de cabello. Miren bien como lo estoy haciendo. Y créanme que escríbeme por ahí o privado o escríbeme por mi canal o escríbeme por debajo del champú si le ha sentado. Créanme que esto es maravilloso. Esto lo hago yo de hace años, cuando mi cabello empezó a caerse, porque creo que fue la vacuna del COVA y vuelvo a repetir. O, a ver, en el caso de una cosita de gente, voy a chacar la pastilla esta. Y también puedo decirle que también cuando el cabello empieza a caerse es porque se pone débil. Y cuando se pone débil se empieza a caer. Y también puede caerse por el agua, por muchos motivos, por estrés, por muchas cosas. Entonces, vamos a ponerle, miren todo lo que ya le puse. Ahora le vamos a poner tres pastillitas que tengo por aquí de prenatales. Usted no ha tomado nunca la prenatal para cuando está embarazada, para que ese bebé nazca saludable y salud. Que tenga fuerza en su cabello, en sus huesitos y todo. Entonces, vamos a ponerle tres pastillitas, que ya las tengo rotas aquí, de prenatales. Recuerden que se llama prenatales. Es para las mujeres esas que están embarazadas, para que el bebé le salga fuerte y hermoso. Con su cabellito y todo bien bueno. Entonces, toda mujer embarazada debe tomar el medicamento de la prenatal. Quiero decirle que todas esas personas que vean este video, que lo compartan para que otras mujeres que están sufriendo, otras personas que están sufriendo de una caída de cabello inmensa, si usted se lava la cabeza y ve que su baño o su bañera se le llena de cabello, eso tiene que rápidamente actuar con su caída de cabello, porque puede llegar el momento que se queda sin cabello. ¿Por qué pasa? Que el cabello, ya le digo, puede estar enfermo, puede tener estrés, puede tener muchas cosas. Entonces, ahora vamos a ponerle, miren a esto, le vamos a poner un poquito, a ver si quieren salir, porque están un poquito ahí, la linaza. Ustedes saben qué cosa es la linaza, miren, la linaza es muy buena. Yo no la hiervo, yo la pongo directo aquí y cuando ya lleva una semana, ya la linaza empieza a soltar su babita, que nos ayuda también a la caída del cabello. Recuerden que todas estas cosas ayudan a la caída del cabello y no se cae más el cabello, porque yo soy testiga de mi cabello. Me voy a hacer una foto del cabello para que ustedes ven cómo lo tengo. Ahí más o menos ponemos una cucharada de linaza. Entonces, vamos a tapar el pomito y lo vamos a agitar. Miren. Recuerden que la cola de caballo la usa mucho en la India para la caída del cabello. Miren, los indios usaban esto para que el cabello, tenerlo bonito, tenerlo largo, y esto yo no lo deje de usar nunca, la cola de caballo. También la cola de caballo es muy buena para el riñón, es muy buena para muchas cosas. La linaza es muy buena para bajar el colesterol, para la caída del cabello, para hacer cremas para la cara que yo hago naturales y quedan muy buenas. Aunque ustedes no lo crean, mi cara está muy bonita y cuando yo haga la directa, ustedes me van a ver. Así que vamos a agitar este champú maravilloso que yo les digo que es una maravilla, miren. Y después que lleva ya días que se pone verde, que cambia el color del champú, si quieren lo pueden colar y pasarlo a otra vasija. Y si no, yo le dejo todo adentro hasta que yo termine con el tratamiento del cabello. No importa que esté adentro de la botella, porque eso lo que va a ayudar a que no se siga cayendo el cabello. Y si también le puedo recomendar a esas personas que se les cae el cabello, esto lo estoy haciendo para una persona que me lo pidió, que me dijo que tiene 22 años y que ya el cabello se le está cayendo todo. Entonces, le dije, yo te prometo que te voy a hacer un champú. Y mírenlo, aquí está este champú. Este pomo es de la compañía del agua alcalina que nosotros usamos en la casa. Es una agua muy buena también y yo la recomiendo. Entonces, vamos a agitarlo, lo vamos a poner en un lugar oscuro. Yo la guardo en una gaveta del baño, en donde yo uso mi baño, y la dejo ahí por dos, tres, cuatro días en reposo y ya me comienzo a lavar mi cabeza. Y a darme masajes en el cuero cabelludo con mis yemas de mis dedos para que eso se penetre para adentro. Recuerden que eso es muy bueno. También recomiendo que tomen el complejo B, miren, complejo B con el champú ese. Complejo B ayuda a dar energía, ayuda a no caerse el cabello y muchas cosas más también. Así que Dios me los bendiga a todas esas personas que tengo en mi canal. Muchas gracias por suscribirse en el canal de Ana la Pinareña. Que Dios me los bendiga y que me bendiga a mí también y me ayude para yo llevarle al mundo lo que yo sé también. Yo sé que hay muchas personas, muchos youtubers ahora ahí que están haciendo videos de este champú y se han dado cuenta que es verdad, que el champú este no tumba el cabello. Y por eso yo quiero que lo lleven al mundo. Compártelo, no dejen de compartir este champú porque yo sé que hay muchas mujeres y muchos hombres sufriendo de la caída del cabello. Que Dios me los bendiga a todos, que me les dé mucha salud y prosperidad a todos. Que así es como salimos afuera, nunca negativo, siempre positivo. En el nombre de Dios. Que Dios me los bendiga. Bye. Hasta el próximo video. Suscríbanse si les gusta mi video y sigan a Ana la Pinareña para que vean muchos videitos más.